Vamos a dar inicio a este acto en honor del Dr. McKinney. El Dr. McKinney ha sido asistente a las actividades de la academia. Siempre nos ha honrado con su presencia e incluso las conferencias de mayor asistencia en la academia han sido de él. O sea, cuando ha presentado sus actividades en los volcanes, se ha llenado nuestro salón de actos y hemos tenido que repetir la conferencia porque toda la gente que se quedó afuera es la única vez que hemos tenido esa circunstancia. Dejo la palabra a la moderadora, a la doctora Regina Wagner, quien tomará la actividad seguidamente. Gracias. Sean bienvenidos a este acto fuera de la academia, pero no igualmente bueno y sobre todo que estamos aquí todos con cariño para el homenaje a nuestro querido Dr. Alfredo McKinney. Vamos a tener una mesa redonda en la que van a hablar sus amigos, entre ellos el arquitecto Guido Ricci, el Dr. Carlos Beteta, que está por llegar, el Dr. Luis Alberto Padilla y el Dr. Edgar Varillas. Voy a presentar de uno en uno para que ellos luego pasen aquí a dar sus comentarios de lo que ellos pueden contarnos sobre la vida compartida con Alfredo McKinney. El arquitecto Guido Ricci tiene el honor de conocer al Dr. Alfredo McKinney desde hace muchísimos años. Prácticamente nacieron una semana de diferencia, como me dijo Alfredo, pero él va a hablar entonces de su relación y amistad y lo demás que él compartieron con el Dr. Alfredo McKinney. Alfredo en su vida creo que abrió un libro de diseño, ni sabe qué es eso, pero Alfredo nació con algo muy especial. Entre todas las cualidades que Alfredo ha tenido, que son miles de cualidades, porque yo he dicho que de Alfredo McKinney se ha hablado mucho, pero se ha dicho poco. Y digo, se ha dicho poco de todas esas virtudes de lo polifacético que Alfredo ha sido, o sigue siendo, porque todo lo que ha hecho, lo ha hecho maravillosamente bien. En los inicios de los años cuarenta, se le ocurrió a Alfredo iniciarse en hacer una especie de dioramas. Con estos dioramas que eran sobre temas muy elementales, si se quiere, pero muy reconocibles, por lo elementales que eran. Y lo dispuso a hacerlos a base de zapillos. Allá en Quetzaltenango hay un lugar que se llama La Ciénaga, y no sé si todavía existe un pequeño río, se llamaba Los Batanes. Y íbamos entonces a Los Batanes a pescar zapillos. Llegó a sofisticar la forma de trabajar los zapillos con electricidad. Pues Altenango tenía dos corrientes. La corriente 110 en el centro activo de la ciudad, y la corriente 220 en la parte de la democracia que se llamaba, donde Alfredo tenía una pequeña casa donde vivía. Para el escéteco. No. Bueno. El caso es que aprendió que uniendo todos los zapillos con el negativo, con el positivo, lo sabría como si fuera bisturí. A ese extremo. A vaciar el zapillo, a rellenarlo, y a decorarlo. Y les cuento, por ejemplo, una plaza de toros. Porque hacía temas así muy de feria, ¿no? Una plaza de toros en que un zapillo, que era el torero, había la cuadría, que eran zapillos, había un picador, que era zapillo, el toro, que era un miura, que era zapillo, y todos muy bien definidos con sus vestidos, pues, de la corrida de la tarde, ¿no? Eso era una de las tantas cosas, y para ello, hacía esa especie de diorama, haciendo la arena, haciendo el graderío, haciendo las entradas, etcétera, etcétera. Y así les puedo contar ruedas que se hacían en los juegos de las ferias y demás. Eso le enseñó a Alfredo, en alguna forma, a conocer de materiales. Alfredo ahí entendió cómo manejar las maderas, cómo manejar los pequeños plásticos que se usaban, a veces látex, una cantidad de pegamentos, y, especialmente, el yeso, que siempre lo trabajó bien. Les cuento todo esto, porque toda esta forma en que, intuitivamente, Alfredo podía manejar, en cuanto a materiales se refiere, por esa belleza de cabeza que siempre tuvo, también supo de diseño. Entonces, podía manejar perfectamente los espacios, perfectamente un orden, un contraste, y hay algo en cuanto a contrastes. Si ustedes se han tomado el tiempo para ver fotografías de Alfredo, especialmente en blanco y negro, se habrán dado cuenta de la belleza con que él ha podido manejar la luz. Muchas veces, fui muy ingenuo en preguntarle, ¿pero qué estás fotografiando? Yo no miraba, ¿qué es lo que fotografía? La respuesta siempre fue, cuando te enseñe la foto, vas a saber qué fue lo que fotografié. Aquello que yo nunca logré ver, Alfredo lo intuía o lo miraba. Les digo todo esto porque eso le dio a Alfredo toda esa facilidad para poder manejar, como les digo, toda una composición. Un arquitecto, claro, maneja diseño, dijéramos de un edificio, de una casa, o un compositor de música, si lo hay aquí, o un poeta, maneja la composición. Alfredo intuitivamente manejó siempre la composición y siempre llegó al resultado que fueron buenos. No quiero decir maravilloso, porque ya me he cansado mucho de decir todo lo maravilloso que él ha sido en cuanto a lo que ha hecho. Con ese conocimiento, allá por los años cincuentas, se enamoró, creo yo, en una, haber ido a ver una, no digo restauración, sino más bien una reestructuración de las ruinas de Saculeu, si se llaman, ¿verdad? Que él había hecho la United Fruit. realmente digo que no fue una restauración, sino más bien fue una reconstrucción, que a mí no me pareció el ideal, pero a Alfredo le llamó mucho la atención. Entonces, yo me imagino que ahí comenzó él a pensar que si eso se había hecho físicamente en todo aquel espacio que ocupa ese asentamiento, ¿por qué no hacerlo de manera que esos espacios precolombinos se pudieran hacer en una maqueta? De esa cuenta aprendió a trabajar y a usar la escala. Él como médico no sabía que era una escala, no sabía que era una proporción ni cómo sacarla. Sin embargo, con esa facilidad que siempre tuvo, lo aprendió. De esa manera, no solo supo usar la escala para realmente darle los valores reales a lo que él pretendía hacer, de lo que existía, también hubo algo importante. Aprendió a seguir el trazo de una curva de nivel. Como médico no tenía por qué saberlo y aún conozco yo gente que pueden ser topógrafos y no saben que es una curva de nivel. Sin embargo, Alfredo aprendió de esa manera a manejar toda esa forma de interpretar un plan para conocer no solo cómo era un área, sino cómo era una altimetría de lo que en ese momento él estaba trabajando como una maqueta. Entonces, insisto, en todo ese cúmulo de conocimientos, Alfredo se anima a hacer maquetas. Cualquier otro se hubiera podido imaginar en hacer maquetas, pero Alfredo, cuando ustedes deténganse a ver una maqueta de Alfredo, como cualquier obra de Alfredo, esa maqueta tiene alma. Eso es lo importante del trabajo de maquetería que Alfredo McKinney siempre hizo. Él dejó parte de su alma en esa maqueta. Ahora podrá hablar de un 3D o no sé cómo se llama, toda una tecnología que permite hacer unas maquetas de cualquier cosa, pues como dicen aquí, al centavo de lo bien hecho, que están en cuanto a las exigencias de cabalidad que puede tener hacer una maqueta y representarla, que era eso. Pero esa maqueta no tiene alma. Y yo creo, así como en una oportunidad, he hablado que Alfredo McKinney siempre ha platicado con los conos de los volcanes, creo que supo darles parte de su alma a esas maquetas. Y eso es para mí lo maravilloso que tienen esas maquetas. no sólo el conocimiento que aplicó Alfredo en cuanto a la textura del material, el color que podía aplicar, todo lo que se puede aplicar, pero eso en manos de Alfredo dejó de ser simples papeles, simples maderos o simples gomas. eso que hizo Alfredo es crear algo más que esto. Creó algo que para mí tiene alma y eso para mí es lo que tiene de esencial, de fundamental. Y vuelvo a la palabra de maravilloso a la hora de Alfredo, a la hora de hacer una maqueta. Y digo esto porque en muchas oportunidades yo estuve con él viéndolo trabajar esas maquetas y no les digo una noche, mil noches estuve con Alfredo al lado de él viendo trabajar y ver cómo esas manos eran capaces de hacer una realidad de un ente cualquier sitio precolombino en una maqueta que fuera entendible primero para todos nosotros. Pero lo importante y quiero recalcar que esas maquetas tienen algo que muchos no han querido ver o no han podido ver y yo ruego a todo este bellísimo público que hay acá que cuando vean una obra de Alfredo traten de verla con mucho detenimiento porque en todas las obras de Alfredo hay algo más que el simple papel que la simple representación que el simple color es del alma de Alfredo. Ahora se ha querido que los maquetas de Alfredo en los diferentes museos pues se puedan hacer con todas estas tecnologías y yo sé que van a salir muy lindas sí muy lindas y quizás muy exactas pero les va a faltar eso y yo quiero insistir en eso porque eso es para mí lo que siempre ha tenido valor en cuanto a la obra que yo he visto hacer Alfredo McKinney por esos 80 años que tenemos de conocer Luz me dio algo de Alfredo de lo que no se ha dicho y es en cuanto a las cuevas de Candelaria pero yo creo que en cuanto a esto debería ser objeto de otra reunión si fuera posible para que habláramos de las cuevas no solo de Candelaria de las primeras cuevas que Alfredo me hizo compartir prácticamente descubrirla que son las cuevas de Doña María que están en el departamento de Zacapa un día podíamos hablar de ello tal vez la doctora puede armar un grupo tan selecto como el que hay acá para que podamos saber de ello también gracias gracias bien tenemos ahora en la lista al doctor Luis Alberto Padilla puedo pedirle al doctor Luis Padilla pasar al podio señor presidente de la Academia de Geografía de Historia José Molina Candelón querido Alfredo McKenny doctor Edgar Marías doctor Carlos Beteta querido arquitecto Guido Ricci Regina Wagner familia McKenny aquí presente especialmente Luz esposa de Alfredo sus hijos y distinguida concurrencia miren yo escribí algo porque hablar del tema vulcanología no es tan sensible es como el asunto de las maquetas al que se refirió Guido porque tiene uno que tener conocimientos yo he sido aficionado a subir volcanes y a subir montañas y acompañado siempre Alfredo Alpacaya y un montón de volcanes de Guatemala y hasta México estuvimos en alguna ocasión juntos pero la verdad es que no soy vulcanólogo entonces tengo que referirme a lo que los que sí saben de vulcanología pueden opinar al respecto así es que lo primero que quisiera decir es que Alfredo McKenny ha sido además de cineasta supongo que Carlos Beteta o alguien más va a hablar de esa de esa faceta de su vida el cine y la fotografía ya algo dijo Guido respecto a la fotografía arqueólogo aficionado porque tampoco es que haya estudiado arqueología pero el hecho de reproducir sitios arqueológicos de manera tan precisa y adecuada y con esa alma a la que se refirió Guido que tiene toda la razón porque en las maquetas de Alfredo hay alma hay espíritu está lo que Alfredo proyecta en estas creaciones artísticas cosa que no sucede cuando las cosas se hacen mecánicamente a base de una computadora y cosas por el estilo ¿verdad? Gran admirador de la civilización maya porque obviamente si se hacen maquetas de sitios arqueológicos de la civilización maya es porque Alfredo admira a la civilización maya respecto a la elaboración de maquetas en las que se reproducen sus centros arqueológicos principales con gran exactitud y meticulosidad también es un médico cirujano como todos sabemos pero se nos olvida que es médico y cirujano Alfredo me operó a mí cuando tenía 21 años o 22 una magnífica operación porque todavía estoy aquí perfectamente bien a los 80 años me operó de la vesícula así es que se nos olvida que fue un gran cirujano toda su vida hay que tenerlo presente la minuciosidad que tiene para las maquetas también las puede aplicar a la hora de abrir un cuerpo humano y quitar una vesícula como me pasó a mí bueno también tiene la gran afición a la vulcanología y no solo por sus récords en ascensiones al volcán de Pacaya cerca de unas dos mil a lo largo de su vida a lo mejor llegaste a las dos mil o no Alfredo hay que ponerte en el libro de récord Guinness bueno por lo menos unas dos mil en el Pacaya sino porque su labor fue conocida y apreciada por vulcanólogos famosos en la esfera internacional como por mencionar algunos nombres Richard Stoiber del Dartmouth College de los Estados Unidos el francés Harun Tassiev conocido como el padre de la vulcanología moderna y otros como los esposos también franceses Maurice y Katia Kraft fotografías de Alfredo McKenny han sido publicadas en el National Geographic como todos sabemos y durante muchos años Alfredo fue corresponsal del Smithsonian Institute en Washington para ilustrar los cambios que ocurrían en el volcán de Pacaya como consecuencia de su actividad volcánica es en los libros de este instituto por cierto de Smithsonian en donde primero se comenzó a llamar cono McKenny al que en realidad fue un cono cráter McKenny decía la nota que me envió Alfredo sobre estas actividades pero en realidad es un cono nuevo que se formó al interior del cráter principal durante la actividad eructiva que recomenzó en la década de los 60 del siglo pasado y a propósito como ahora donde uno debe buscar para confirmar cosas conocimientos de toda índole es en el internet famoso uno puede encontrar y esto es importante habría que hacer de repente lo voy a hacer yo porque alguien lo tiene que hacer que no sea uno mismo un artículo para la wikipedia ¿verdad? sobre Alfredo porque hay cantidad de información cantidad de información uno pone Alfredo McKenny en internet en google y sale cantidad de cosas pero cantidad entonces es bueno reducirlo a un artículo pequeño de la famosa wikipedia pero dentro de las cosas que encontré sobre Alfredo en en la wikipedia perdón en el internet hay una nota del 3 de febrero del 23 que dice así esto es cita de lo que encontré ahí dice vulcanólogo guatemalteco Alfredo McKenny es admirado por el mundo así dice la noticia mencionando sus récords de más de mil quinientas dice ahí ascensiones al volcán añadiendo lo siguiente esto es cita de lo que encontré en el internet vulcanólogo deja huella el guatemalteco ha dejado huella en el ámbito global al capturar momentos únicos que han quedado registrados en los libros de historia vulcanológica al estar de cerca en los distintos cráteres y erupciones del Pacaya el experimentado montañista a sus 91 años también ha logrado ser productor de largometrajes que describen la cultura nacional entre ellos las celebraciones de la semana santa y fiestas patronales de los diferentes municipios del país sus ascensos al volcán han sido tantos que la comunidad de San Vicente Pacaya bautizó uno de los cráteres con el apellido del escalador bueno eso es lo que dice la noticia si fueron los del Smithsonian o si fueron los de la comunidad de San Vicente es cuestión de precisarlo en otro momento pero es lo que dice la noticia que leí y lo que habría que decir porque esto es importante también es que en realidad no se trata porque aquí en la noticia dice cráter ahí es donde dice cráter pero no se trata de un cráter sino que es un cono como ya dije el principal y más alto son unos dos mil setecientos metros sobre el nivel del mar más o menos y esto es reconocido tanto internacionalmente como por el insigume aquí en nuestro país pues ya el nombre ya está establecido para el cono principal del Pacaya como cono Maqueni el otro que en realidad es los que sí son cráteres digamos porque sí hay cráteres pero los cráteres son distintos el del cerro chino que todos conocemos y la la caldera volcánica que es en realidad ilegal a la laguna de Calderas es su cráteres relleno de agua del Pacaya pero el cono más alto importante debido a su permanente actividad es el que lleva el nombre de cono Maqueni las noticias encontradas en internet también mencionan los diversos reconocimientos que ha recibido Alfredo dentro de los cuales los de la municipalidad capitalina el centro histórico la cinemateca de la universidad de San Carlos el museo Popolvú en la universidad Francisco Marroquín la película laberintos de Guillermo Escalón que por ahí lo vi por ahí anda Guillermo sobre la vida y obra de Alfredo los libros y películas documentales que se pueden ver en youtube etcétera etcétera evitar que en la zona siguiesen produciéndose asaltos a los excursionistas y turistas extranjeros ahora el volcán es un modelo de desarrollo local en el mejor sentido de este término el parque da empleo a la población como guías para los visitantes fabricantes de artesanías ascensos a caballo y hasta restaurantes con pizzas horneadas en la lava volcánica me acuerdo en una ocasión que fuimos con Alfredo a comer pizzas ahí de alguien que se le pusió a hacer pizzas y las hornea ahí directamente en la lava es interesantísimo usted bueno en la lava estas actividades económicas benefician por supuesto principalmente a los pobladores de las aldeas como el cedro patrocinio san francisco pacaya y debido a esto la municipalidad de san vicente pacaya declaró a Alfredo como vecino honorario por ahí tenés tu tu cédula una cédula que le dieron cuando todavía se usaban las cédulas de vecindad donde dice vecino honorario de san vicente pacaya bueno pero consultando en el internet verdad también para saber quiénes son estos estos vulcanólogos conocidos de Alfredo y que lo visitaban constantemente gente de fama internacional como ya mencionamos al doctor Richard Stoiber él comenzó a visitar Guatemala allá por los años 60 del siglo pasado y como le contaron que Alfredo McKennie tenía interesantes películas de opciones del volcán de Pacaya se hicieron muy amigos entonces Alfredo recuerda que en la primera ocasión serían unos seis estudiantes que acompañaban al doctor Stoiber y juntos fueron al Pacaya acompañados Carlos Pral y Jorge Baca buenos amigos ya fallecidos con los que por cierto subimos a la Concavo hace ya una buena cantidad de años y luego lo que resultó fue que el doctor Stoiber institucionalizó podríamos decir estas visitas a la casa de Alfredo y cada vez que venía con sus estudiantes no sólo iban al Pacaya sino que Alfredo les ofrecía una recepción en su casa era una cosa que ya estaba institucionalizada así en el obituario fíjense ustedes se ha encontrado en el internet del doctor Stoiber no murió en 2001 una cosa así a sus 90 años dice el obituario se dice que falleció sí en el 2001 a la edad de 90 años que comenzó sus investigaciones como experto en minerales después que comenzó esto a los 53 años estudiar los volcanes habiendo dirigido más de 50 tesis dice el internet de pregrado 26 de maestría y 9 de disertaciones doctorales también se dice en el internet que el científico se interesó en visitar los volcanes porque eran como laboratorios en donde se podía convertir la visita de los volcanes en una clase al aire libre pero todo esto es lo que yo leí en el internet de Stoiber porque Luz me refirió a Stoiber el nombre de Stoiber que yo sí me acordaba de él pero yo no sabía quién era Stoiber ni qué había hecho ni nada de eso entonces se afirma que estudió que el estudio de las fumarolas y las condensaciones de gas llevó al doctor Stoiber a hacer estudios de campo junto a sus estudiantes dándoles una perspectiva holística lo cual les permitió interactuar con vulcanólogos como Alfredo menciona pero esto ya es lo que dice el internet de lo que de esa relación de Alfredo con otros vulcanólogos entonces mencionan hombres José Viramonte que no sé quién sea ni Moisés Jarrucha lo mejor eran gentes de El Salvador en otros países de Centroamérica porque también visitaba volcanes de otros países centroamericanos y aparece Gabriel Dengo Otto Bonenberg Oscar Salazar y por supuesto Alfredo pero eso está en el internet en lo que se refiere a Stoiber lo que tiene que ver con Stoiber también en internet se dice que Stoiber buscaba hacer accesibles sus conocimientos en los países centroamericanos para disminuir los riesgos que se presentan con las erupciones volcánicas y recuerdan que el vulcanólogo americano descubrió un nuevo mineral dicen que descubrió un nuevo mineral y hasta dan la fórmula ahí que recibió el nombre de Stoiberita eso dice en internet hablando de Stoiber y donde mencionan también el traje en honor a su descubridor el mineral fue descubierto en las fumarolas del volcán Isalcóis en El Salvador en cuanto al conocido cineasta y vulcanólogo de nombre Harum Tassiev aunque nacido en Polonia se nacionalizó francés y vivió la mayor parte de su vida en Francia en donde además de filmar y producir innumerables películas como El Volcán Prohibido o Cita con el Diablo algunas de las películas que hizo Tassiev Harum Tassiev es que es otro de los grandes fue amigo de Alfredo porque ya falleció y visitó Guatemala y así se conocieron y todo es además autor de una importante obra sobre la influencia de los volcanes en la deriva de los continentes hay que recordar que Tassiev llegó a ser secretario de Estado para prevención de desastres naturales en los años 80 durante el gobierno del primer ministro Laurent Fabius y la presidencia de François Mitterrand en Francia o sea que es una personalidad una gran personalidad Harum Tassiev conoció a Alfredo cuando tuvo oportunidad de visitar Guatemala habiéndose interesado tanto en las películas de Alfredo que le pidió autorización para presentar algunas de ellas en Francia como se dice en sus memorias en las memorias de Tassiev por otra parte es también muy conocida la relación que Alfredo tuvo con los famosos vulcanólogos franceses Maurice y Katia Kraft en la Wikipedia encontramos una narración que recuerda que la pareja de esposos fue conocida al igual que Alfredo como grandes pioneros en fotografiar y filmar volcanes en erupción con cercanías hasta de 30 centímetros de la lava ¿verdad? todos hemos visto las películas de Alfredo y sus fotografías y todo no me voy a referir a eso porque esa es la dimensión geográfica fotográfica perdón y cinematográfica o cineasta de su personalidad que es distinta y supongo que de esto hablará Carlos o alguien más en todo caso lo que dice el internet sobre los Kraft es que iniciaron sus actividades haciendo películas del volcán Stromboli en Italia que es uno de los famosos volcanes en actividad permanente europeos fotografiando sus múltiples erupciones al notar el interés que despertaron sus películas hicieron una carrera profesional de su actividad lo que les permitió viajar por todo el mundo incluyendo a Guatemala en donde conocieron los Kraft los Krafts eran a menudo los primeros en llegar a las erupciones siendo respetados y envidiados por muchos volcanólogos sus secuencias de los efectos de las erupciones volcánicas eran un factor importante para beneficiarse de la cooperación de las autoridades locales que observaban las amenazas volcánicas esto es lo que dice el internet de los Krafts pero lo que es interesante que encontré ahí es que con base en las películas que había hecho Alfredo de volcanes como el Nevado del Ruiz o el Pacaya aquí en Guatemala pudieron advertirle en Filipinas en una reunión en la que estaba presente la presidenta de Filipinas que eso podía ocurrir con el volcán Pinaturo que tuvo una erupción espantosa terribilísima y gracias a eso pudieron evacuar población y salvar muchas vidas bueno lo que es interesante y con esto concluyo es que desafortunadamente y esto es algo que Alfredo cuenta con frecuencia también en junio de 1991 mientras filmaban la erupción del volcán Hunsin en el Japón fueron atrapados por un flujo piroclástico como el que aquí en Guatemala por cierto mató al padre Edgar Valenzuela y a un hermano de Lizardo Sosa en el volcán Santiago o sea que eso ha pasado aquí en Guatemala también entonces ese flujo piroclástico los mató en cuestión de segundos cayó sobre ellos los esposos Kraft murieron en el acto junto a otras 40 personas que también habían ascendido por cierto el trabajo de los Kraft fue declarado destacado en un vídeo del National Geographic que contiene una larga cantidad de sus filmaciones y fotografías además de entrevistas con la pareja y en una de ellas se puede escuchar a Maurice Kraft diciendo justo el día antes de su muerte nunca tengo miedo porque he visto tantas erupciones en 23 años que aunque mañana muriera no me importaría estoy seguro que Alfredo pudo haber dicho esto mismo después de la gran cantidad de veces que arriesgó su vida en el Pacaya haciendo películas y vídeos de sus erupciones afortunadamente nunca le pasó lo que le pasó a los Kraft o a Edgar Valenzuela en el Santiago y por eso podemos contar con su presencia esta noche en este merecido homenaje que le rinde la Academia de Geografía e Historia como lo hemos dicho siempre nunca serán suficientes los reconocimientos homenajes premios diplomas etcétera que se le otorguen al doctor Alfredo McKenny Fleschman porque sus merecimientos son muchos hoy una vez más tengo el privilegio de ser invitado a decir algunas palabras sobre la polifacética y prolífica trayectoria de mi querido amigo y se me ha ocurrido que voy a hablarles sobre una parte muy importante de su vida la vida de Alfredo como médico y cirujano la cual ha sido un tanto desconocida en algunas de sus interioridades aunque brillante en el más completo sentido de la palabra tal como se debe conceptualizar desde el punto de vista filosófico humanístico y académico porque Alfredo ha cumplido a cabalidad con cualquier exigencia que como médico se le pudiera pedir empezaré por contarles el por qué Alfredo estudió medicina he de decir que Alfredo nació para ser médico ah pues así lo manifestó desde muy pequeño y lo demostró durante toda su vida de hecho desde muy jovencito cazaba piezas pequeñas como ratones sapos lagartijas y las disecaba pues su espíritu inquisitivo lo llevaba a querer conocer qué tenían adentro los animales eran sus primeros contactos con la anatomía comparada después de sobrevivir a una feliz pero aventurera vida infantil y juvenil en su amada Shela en unión de Guido y otros amigos contemporáneos se recibe bachiller en el colegio americano de Quetzaltenango momento en que sus padres tenían decidido que Alfredo estudiara medicina en los Estados Unidos pero como no sabía inglés él decide ir para estudiar el idioma y luego estudiar medicina sin embargo después de un año y tres meses Alfredo envía una enfática carta a sus padres diciéndoles que se regresa a Guatemala para estudiar medicina aquí regresa e ingresa a la Universidad de San Carlos y en 1959 se gradúa de médico y cirujano junto a reconocidos médicos como los doctores Enrique Pérez Riera los hermanos Issam y Riyad Muadi Francisco Arroyave Gonzalo Solares Federico Stagman y algunos otros renombrados compañeros es de mencionar que siguiendo con su mente investigadora el doctor McKinney presenta como tesis de graduación un trabajo de investigación titulado aplicación de materiales plásticos en los estudios médicos trabajo que tenía por objeto la utilización de resinas poliestéricas en nuestro país con una metodología muy sofisticada pero simplificada y menos costosa que la que se usaba hasta ese momento para la conservación de piezas anatómicas sólidas o piezas clarificadas por maceración de tejidos blandos para estudiar las finas estructuras arteriovenosas así como para la preservación de insectos parásitos etcétera esta técnica es hoy ampliamente usada en universidades museos y centros de investigación médica para facilitar el estudio de la anatomía poco después de graduado es llamado por el doctor Emilio Poiteván director del antiguo hospital del hermano Pedro de Betancur en la zona 5 e ingresa a ese centro como único residente este hospital era administrado por las hermanas de la caridad de la congregación de San Vicente de Faúl pues bien en este hospital tiene Alfredo su apartamento privado estando prácticamente de turno las 24 horas los 7 días de la semana durante 2 años y luego tiene ya la opción de ir a almorzar y cenar a su casa en la 12 calle y avenida La Reforma permanece por 10 años en el hermano Pedro en la zona 5 hasta 1969 y luego cuando este pasa a su sede actual en la zona 11 dos años más tarde hasta 1971 lo que hace 12 años de estar en el hospital del hermano Pedro lo importante de su larga estancia en el hermano Pedro es que fue una larga especialización en diferentes disciplinas médicas pues estuvo bajo la tutoría académica de los más renombrados médicos y cirujanos de la época de oro de la medicina en Guatemala tales como los doctores Pablo Fux Roberto Arroyave Carlos de la Riva Alejandro Palomo los doctores Harold y Jorge Fonan Bernardo del Valle José Fajardo y muchos más por lo que se puede decir con propiedad que Alfredo completó maestrías en varias disciplinas médicas durante 12 años una especialización más larga que cualquier otra Alfredo era siempre el segundo cirujano en sala de operaciones era el médico a cargo de los pacientes privados de los internistas y era el médico de emergencia del hospital además de atender a sus pacientes privados de manera que su preparación y experiencia eran sobresalientes el doctor Emilio Poiteban director del hospital conociendo de la calidad de médico de Alfredo le ofrece en 1968 una clínica junto a la suya allá en la tercera avenida y décima calle de la zona 1 para que atendiera a sus pacientes privados siendo ahí donde empieza su verdadera práctica independiente privada por cierto que la clínica de Alfredo siempre fue una clínica muy especial pues desde que la abrió ya tenía una gran cantidad de pacientes siendo muchos de ellos curas monjas seminaristas novicias enfermeras personal de iglesias y pacientes pobres referidos por ellos o pacientes indígenas que llegaban del interior del país es de hacer notar que Alfredo era el médico particular de las más altas esferas de la curia en Guatemala empezando por el nuncio apostólico y el arzobispo cardenal Mario Casariego y su plana mayor por cierto que Alfredo llegó a ser un amigo muy cercano del cardenal hasta el punto que todos los jueves era el invitado especial para almorzar con él en el arzobispo de Guatemala allá junto a la catedral metropolitana siempre en relación con su clínica es interesante decir que teniendo tantos pacientes cuando uno entraba se encontraba con un panorama de los más variopintos pues habían monjas y curas de todos los colores a quienes por cierto no les cobraba pues los veía según él dice como colegas habían pacientes pobres y campesinos que llevaban el valor de su consulta en especie por lo que en la clínica se podían ver gallinas frutas tamales verduras chompipes pan huevos flores de todo inclusive en alguna ocasión hasta un pequeño cerdo vale decir que la mayoría de las veces a estos pacientes Alfredo tampoco les cobraba la consulta o solo eran honorarios simbólicos haciendo honor a la forma como Alfredo ejercía su apostolado médico es de mencionar que el doctor McKinney también fue miembro de la organización internacional de migración durante 35 años siendo el responsable de la certificación del estado de salud de los trabajadores temporales que de Guatemala iban a otros países especialmente a Canadá a lo largo de su polifacética existencia Alfredo ha vivido muchísimas anécdotas en cada actividad que ha desarrollado ya sea como montañista como espeleólogo como maquetista como investigador de costumbres y tradiciones como fotógrafo y cineasta etc casi se puede decir que su vida es una interminable sucesión de anécdotas afortunadamente todas dignas de recordar con muy gratamente en la singular prolífica y humanitaria trayectoria como profesional de la medicina del doctor McKinney surgieron también como es de suponerse muchas anécdotas dignas de mencionarse de las cuales solo contaremos unas cuantas por falta de tiempo cuando Alfredo salía del hospital para ir muy ocasionalmente alguna noche de juerga con sus amigos y regresaba en horas de la madrugada solo daba un par de bocinazos para que las consentidoras y alcahuetes a enfermeras y monjas lo entraran por el portón de atrás lo subían a una silla de ruedas y recorrían los corredores diciendo que era una urgencia médica de un paciente nuevo así llegaban a su apartamiento al final llegaban a su apartamiento y lo depositaban semi inconsciente en su cama en su calidad de bulto otra más nos contaba Alfredo que en varias ocasiones tratando de escapar tuvo que correr en su clínica alrededor de su escritorio ante el acoso obsesivo de algunas pacientes enamoradas que con lujuriosas pretensiones trataban de alcanzarlo y en otras oportunidades salir corriendo de la casa de alguna de ellas quien había pedido una consulta a domicilio al incauto e inocente Alfredo y ya adentro y ya adentro prácticamente lo asaltaba para tratar de besarlo y conseguir sus libidinosos propósitos porque no se podía resistir a los encantos de aquel joven refinado simpático y bien parecido médico para terminar ahora la parte seria de mi intervención pues quiero hacer énfasis de la forma loable como durante 64 años que se dice fácil Alfredo ejerció su profesión de médico porque es la imagen que quiero dejar en la mente de cada uno de ustedes pues médicos con vocación de ejercer con ética honestidad calidad humana y el más genuino deseo de humanitario de asistir al prójimo sin la más mínima intención de lucrar con sus sufrimientos son médicos en franca vía de extinción por lo que su trayectoria adquiere una relevancia digna de todo reconocimiento permítanme finalmente recordar una cita del escritor y filósofo español Miguel Unamuno y Jugo todos los hombres estamos hechos con el mismo molde pero con diferente barro Alfredo como médico y como persona está hecho con un barro diferente con admiración y respeto te queremos mucho Alfredo muchas gracias Muchísimas gracias doctor Beteta compartimos con él muchas de estas ideas y es bueno saber otras nuevas bueno nos queda ahora el cuarto comentarista que es el doctor Edgar Barías él nos va a hablar de lo que sería la cinematografía los documentales que prepararon juntos en algunos casos Alfredo lo conocí igual que Luis como médico en 1963 él operó a mi papá y espero que no haya sido otro de sus experimentos pero no mi papá tuvo una larga vida así es que puedo dar fe de su buena mano voy a comenzar al revés del doctor con una parte seria y luego voy a aterrizar hablando del doctor McKenna primero una contextualización el día de hoy en uno de los diarios impresos no hay muchos me encontré con un artículo el baile de la conquista de Quetzaltenango escrito por el presidente de la academia el licenciado José Molina Calderón en este artículo él se refiere a la investigación de dos graduados de la escuela de historia y luego profesionalizados en el extranjero Víctor Castillo y Margarita Kosich sobre una nueva versión de el baile de la conquista una nueva visión mejor dicho y es que Víctor y Margarita no ubican el baile a inicio de la conquista en 1542 como se ha atribuido siempre sino a finales del siglo 19 o sea muchísimo más reciente de lo que se pudo suponer como me interesó el artículo Busca en Internet no sólo Luis Busca en Internet yo también entonces me encontré con la fortuna de que en la página de la Universidad Francisco Marroquín está la conferencia con que Víctor Castillo presentó su investigación no pudo estar Margarita pero Víctor hizo el resumen de su investigación y quiero referirme a las consideraciones finales de esa investigación dicen Margarita y Víctor que la fecha probable de elaboración del libreto del baile de la conquista es entre 1811 y 1872 luego dicen que ese baile es el libreto es un discurso para recentrar la conquista de Guatemala en Quetzaltenango es una obra versátil que ha sido reinterpretada de acuerdo con cosmovisiones locales ahora ¿por qué traigo a colación esto? porque 1892 se celebró y fíjense digo se celebró y no se conmemoró el cuarto centenario de la venida de los hispanos a América y ese momento fue retomado para crear una idea de un mito fundacional de Guatemala y ese mito fundacional comenzó a llenarse de símbolos comenzó a cambiar el imaginario colonial para convertir un imaginario de nación en donde había una Guatemala que se pretendía homogénea podemos decir entonces que los liberales crearon una nación imaginaria inventaron una nación y crearon un imaginario que antes era parcializado pero ahora es un imaginario nacional y leo por ejemplo de un una publicación del comité de turismo nacional dice para pasar unas alegres vacaciones venid a Guatemala tierra de primavera perpetua de sensaciones exóticas y románticas tradiciones y es que Víctor y Margarita citan a una autora que dice que el baile de la conquista es producto del romanticismo de los liberales entonces fíjense como hacia 1931 32 ya con el gobierno de Jorge Ubico y la representación que se hace de Guatemala ya incluye ese exotismo y ese romanticismo que caracteriza a esas sociedades de ese mismo texto leo visite las pintorescas aldeas indígenas con sus moradores luciendo trajes autóctonos de vivos colores adornados con simbólicos bordados quienes venden vasijas de barro como las que moldeaban sus antepasados mayas telas de algodón lana y seda fabricadas en sus telares primitivos amuletos y muchos otros objetos primorosos que servirán y abro comillas para recordar en los años venideros las impresiones de nuestras interesantes peregrinaciones muy bien ahora como uno eso con la labor cinematográfica de Alfredo yo no sé si ustedes recuerdan una película de Woody Allen la rosa púrpura del Cairo una hermosísima película en donde Cecilia es una muchacha que llega a sentarse al cine porque lleva una vida muy amarga y ve esa película la rosa púrpura del Cairo y se enamora del personaje un arqueólogo y entonces comienza a ir sistemáticamente a ver la película pero el personaje el arqueólogo observa que esta Cecilia siempre está en primera fila viendo la película y entonces rompe las tres paredes de la película y sale y se va a juntar con Cecilia pues bien de ese imaginario de nación que se había formado Alfredo con sus películas salió de esa cuarta de esa cuarta pared o sea Alfredo no se conformó con esas imágenes idílicas de una Guatemala única sino nos llevó de su mano a conocer las Guatemalas fuimos allá de lo que está a nuestro lado pero que no vemos descubrió que Guatemala son muchas Guatemalas que más allá de lo institucional está lo popular navegó en la cultura material la cultura social la cultura espiritual mental descubrió una cartografía del país que era prácticamente desconocida llegó a espacios que guardaban identidades locales cómo comenzó todo esto el mismo doctor McKenney nos dice comenzó con una cámara de 8 milímetros que le regaló su papá y con eso hizo maravillosas obras de ficción como el asaltos en Xelajú el anillo sangriento etcétera una preciosidad sólo que en su época muda porque tienen intertítulos no son películas sonoras no hay diálogos no hay música pero hay intertítulos que nos guían en la acción no es raro estamos hablando de mil novecientos cuarenta y tantos y en Japón todavía se seguía haciendo cine mudo y una de las grandes pasiones del cine japonés eran los benshi que eran histriones que eran actores que interpretaban la película y a veces la gente iba por ver al benshi y no la película en sí pues bien estamos en este adolescente que ya está haciendo cine que cines hacía unas filmaciones dice Alfredo en el colegio filmaciones de chausuras y algunas otras cosas pero dice Alfredo que esas películas no las encuentran yo tengo otra hipótesis yo creo que se las está escondiendo a luz pero eso habrá que probarlo también hacía filmaba excursiones con sus compañeros y amigos a los volcanes de esas son unas maravillosas escenas y luego ella con cámara de 16 milímetros también filmó el folclor alrededor de Quetzaltenango sus temas se reducen a dos dice Alfredo el folclor y el volcán yo creo que son tres pero a eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando vino a vivir a Guatemala trajo las películas sobre folclor filmadas en Quetzaltenango y ahí conoció a Luis Luján y esa fue una amistad que hizo que el cine guatemalteco sobre tradiciones populares creciera Luis Luján puso la voz over sobre las películas grabando en un equipo externo cuando le preguntaron a Alfredo McKinney cuál era la preparación para las filmaciones y dice con toda la sinceridad del caso ninguna solo agarraba la cámara la cámara fotográfica la cámara de cine y la grabadora al principio era como turista y tenía que subirse a los árboles o usar teleobjetivos para poder acercarse a los danzantes principalmente sin que lo chicotearan sin que leyeran los latigazos de ley hasta que al fin comprendió que acercándose a las cofradillas podía él dando una ofrenda recibir el permiso para filmar pero eso fue un aprendizaje algo doloroso algunos amigos le sugirieron ahora vamos a las exhibiciones de sus películas que proyectara las mismas en centros culturales y así comenzó a dar a conocer sus realizaciones uno de esos lugares era el IGA por ejemplo increíblemente dice se publicaba en la primera página del imparcial decía el doctor McKenney iba a presentar sus obras y cuando llegaba él estaba la sala llena y llevaba el proyector la grabadora y una bolsa con los originales y después de tiempo reflexiona McKenney cómo se me ocurre llevar originales y todo el mundo dice no hay que utilizar los originales esos sirven para sacar copias y lo que se proyecta son copias pero durante mucho tiempo Alfredo proyectó sus originales cuando las las proyecciones eran en 8 milímetros 8 milímetros es un sistema doméstico el equipo era pequeño pero cuando pasó a 16 milímetros y aquí lo sabes bien ya el proyector pesa unas 50 libras la grabadora otras 20 y la bolsa con películas otras 20 o sea casi 100 libras para poder presentar sus películas y que consistían esas proyecciones una de volcán de unos 15 minutos y dos de folclor de 10 minutos cada una y eso estuvo bien durante un tiempo pero ocurrió algo en la oscuridad de la sala Alfredo sentía que había una aceptación de sus películas y entonces eso lo animaba a seguir filmando pero siempre hay un pero cuando quiso hacer los documentales sobre la historia de Guatemala que propuso desde la época prehispánica hasta 1950 resultó que presentó la época prehispánica y la conquista y ahí sintió que hubo un vacío que la aceptación ya no fue la deseada y entonces eso lo desanimó y lo que era un proyecto de hacer más o menos unos 6 8 documentales se quedó en solo dos y por eso decía yo que no son solo dos los temas de Alfredo McKenny sino son tres los volcanes el folclor y esos dos documentales documentales que vale la pena reflexionar y visionarlos no solo verlos otra excepción cuando lo llevó al ministerio de educación le dijeron pero en estos no hay actores no va a ser posible que se haga una película sin actores pero es que los actores son los personajes de la danza son los soldados son en fin la gente viva del pueblo él estaba haciendo prácticamente un cine neorealista o de la nueva ola francesa pero del cine saltó a ese conocimiento de Saculeu con la reconstrucción como decía el arquitecto Fritschi a conocer Tical cuando cuenta que 15 que sales valía el pasaje en avión para ir a Tical y ahí se enamoró de Tical y comenzó con una maqueta del templo 2 de Tical luego se quiso ampliar a la plaza mayor pero Luis Luján le dijo no hagamos una más grande cuando ya la maqueta ya llevaba 6 metros y medio por 3 y medio le dijeron no paremos ahí si no no va a haber lugar en el museo que quema así es que ahí lo dejaron antes de estudiar medicina doctor Beteta Alfredo tuvo la intención de estudiar arquitectura yo no sé si quería salirse de la pantalla pero quería perdón no arquitectura arqueología quería estudiar arqueología pero luego pensó si estudio arqueología me van a contratar en una institución y me van a mandar a no sé qué lado y yo quiero quedarme en Guatemala entonces por eso se hizo medio y parece que le fue bien otra anécdota que cuenta Alfredo es la influencia que tuvo en él Carlos Martínez Durán que fue su profesor pero también fue presidente de un congreso de historia de la medicina en Guatemala y ese congreso le permitió al doctor Martínez Durán ser el presidente y a Alfredo el secretario y cuando el doctor Martínez Durán le dijo qué usamos de símbolo qué usamos de logo Alfredo le llevó unas réplicas de estelas que al doctor Martínez Durán le fascinaron y para finalizar la primera cámara fotográfica de Alfredo fue una Brownie es un cajoncito que dice que todavía funciona y luego tuve una contina con lente size icon y aquí hay una cosa muy interesante porque esa cámara la llevó al volcán y resulta que cuando se acercó a la lava los lentes se fundieron entonces fue con el representante de las size acá en Guatemala y los mandaron a Alemania y en Alemania le dieron lentes nuevos porque dijeron que era defecto de fábrica y eso lo puso muy contento muy bien a modo a mi modo de ver y con esto concluyo Alfredo comenzó siendo atraído por el colorido del folclor guatemalteco pero sin darse cuenta atravesó la cuarta pared hoy sus películas nos sirven para romper el imaginario de una Guatemala en donde se invisibiliza la diversidad la diversidad biológica y la diversidad sociocultural y nos lleva a las diferentes a las diferentes guatemalas la obra de Alfredo McKinney tiene pasado tiene presente y tiene futuro muchas gracias muchísimas gracias doctor Marías ahora pasamos a darle la palabra al doctor McKinney bueno pues muchas gracias ahí sí que van a ser unas pocas palabras que les quiero decir para mí ahí sí que después de haber oído todos los comentarios y todo lo que han hecho sobre mí ahí sí que mis aficiones realmente me siento demasiado emocionado pero sí les digo una cosa que todas las aficiones estas para mí han sido una satisfacción más que aficiones cuando empecé digamos a hacer las maquetas las llevaba al museo y entonces mi felicidad era cuando yo llegaba al museo y veía que había un grupo de gente apreciando las maquetas por otro lado cuando cuando empecé las excursiones pues también nunca pensé que iba a haber un volcán un pico volcánico con mi nombre así que fue otra gran satisfacción cuando bautizaron al parte del Pacaya con mi nombre y ahora con respecto digamos a las películas eso ya solo para terminar todo yo empecé a pasar películas en diferentes instituciones educativas o culturales y sin embargo era aquella cosa que de repente un señor que se llamaba Antonio Kim Mena vio las películas y él me conectó con el imparcial y entonces en el imparcial en primera plana sacaban el doctor McKenney iba a pasar películas sobre folclor y sobre erupciones del volcán de Pacaya tanto que esto cada vez que yo llegaba alguna de mis presentaciones me encontraba con la gran satisfacción que generalmente había llenos completos ahora con respecto digamos a las cosas que todavía recuerdo yo con mucho cariño el instituto indigenista creo que estaba a cargo del doctor de Pac en ondas quintana me invitaron también a que fuera a pasar mis películas las fui a pasar después me felicitaron por la calidad por lo que había fotografía de todo pero el doctor me dijo una cosa que no se me que se me grabó me dijo es que se ve que usted está enamorado de Guatemala hace ya muy complacidos por todo lo que hemos escuchado en esta tarde y noche y quisiéramos entregarle un reconocimiento al doctor que dice así dice Academia de Geografía e Historia de Guatemala 100 años son 101 ahora la Academia de Geografía e Historia de Guatemala Patrimonio Cultural de la Nación otorga el presente reconocimiento del doctor Alfredo Maquén por su valiosa contribución a la vulcanología y a la arqueología guatemalteca mediante la elaboración de maquetas de la cultura maya a su labor fotográfica y cinematográfica de las tradiciones nacionales y a su profesión como médico Guatemala 22 de mayo de 2024 Muchas gracias Muchas gracias doctor un gran gusto y para terminar y para terminar los invitamos a un vino de honor por la cortesía de los hijos del homenajeado Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!